que está bueno eso de como hombre. Y bueno, oigan, ¿se acuerdan del turco, del cantante turco Tarkán? Sabrosísimo. ¿Cuál era Tarkán? El de... Ah, no, perdón, compañeros. Era sin mano, perdón. Era así, perdónenme. Perdónenme, es la costumbre. Tú vienes de Federica Peluche, mira. No, vengo de sillón y esto como que desmachó, porque si no, miren, ¿dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Aquí estoy. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Ah, ahí está Marta, ya la vimos. Vamos a recordar qué pasó con Tarkán y su... ¿Qué pasó con Tarkán? Tarkán, ¿dónde estás, Tarkán? Mis chuladas, si les digo Tarkán, tal vez no se acuerdan mucho. Pero si les suelto la canción del besito, abuelita, soy tu nieto que se acuerdan de este cantante. A finales de los noventas, este cantante turco, porque quiso y porque pudo, puso su casa discográfica y él solito se lanzó, obteniendo éxito a nivel mundial con una de las canciones más pegajosas de la década. ¿Pero qué fue de él? En el año 2000, pagó 16 mil dólares como multa por no haber realizado el servicio militar, así que regresó a su país y se enlistó en las tropas por 28 días. Luego de esto, siguió cantando y consolidando su carrera como intérprete, pero ahora solamente enfocado en los continentes europeos y asiáticos, donde lo consideran el Elvis Presley de allá. Ha vendido hasta el momento más de 15 millones de discos. Tiene 47 años, los cuales, la verdad, ni se le notan. Se casó con su fan y novia de toda la vida llamada Pinar, y tienen una hija llamada Lía. ¿A poco no se siente bien chulo recordar? Sí, muy famosa por esa canción que tenía el corito. Que aquí en México lo hicimos nuestro, ¿no? ¿Y a quién le gustan los besos, compañeros? ¿Besos, compañeros? ¿Lleguen getones o qué les pasa? Contesten, Chihuahua. Vienen de sal, el sol, todavía les falta ciros. No llegan, güey.